Acción, protección, mucha detonación, vive de la palacia pa' que tenga una ilusión, sabe que se te nota la chapo del pantalón, 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 que flow, que culón, se te nota el baguetteón, vive de la palacia pa' que Te hago una ilusión, sabes que se te nota la chapota del pantalón. Patalén, patalón, patalón. Ve que se te nota la chapota del pantalón, cap. Ve que se te nota la chapota del pantalón, cap. Ve que se te nota la chapota del pantalón, cap. Ve que se te nota la chapota del pantalón. Tengo el flow, Laguas y la Arizona. Coronamos la vuelta, vamos por Oklahoma. Y los drones van por otra zona. Despúrame la vista, despúrame la zona. Entro rompiendo culo y cromosoma. Si quiero una cerveza, bebo que una corona. Pero tranquila, a mí tú no me intimidas. Tú eres una paloma rabando la de los minas. Me voy a romper ese culo con esta violencia china. Me guillo y otra vuelta, me cuelen la pena. Ve que se te nota la chapota del pantalón, cap. Ve que se te nota la chapota del pantalón, cap. Ve que se te nota la chapota del pantalón, cap. Ve que se te nota la chapota del pantalón, cap. Ve que se te nota la chapota del pantalón, cap. Acción, protección, mucha detonación. Vente las balas, si es pa' que te haga una ilusión, ve que se te nota la chapota del pantalón, cap. Le que se te nota la chapota del pantalón, cap. Le que pantalón, pantalón, pantalón. Que flow, te culón, se te nota el paquetón. Vive de la palacia pa' que te haga una ilusión. Sabe que se te nota la chapota del pantalón, 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 pantalón. Milloneta, andamos full de papeleta. Y tenemos pila de cuero montado en la jeepeta. Mikey Protativo la avioneta. Y llegaron los ladrillos, entran por la caleta. Pa' que tú nunca me lo pregones. Si se me acaba el wiki, me llaman Marcafone. Yo estoy claro, tú te lo mereces. Mientras más tú me lo chupes, el bicho más me crece. Te rojo ya, aprende a qué chasis. Si te mando a tarretas, te me vas de Mayagüey. Y aquí andamos con el chuqui que le entora. Depurá, me lo aparato y me haga la aceitona. Capuchino, yo estoy claro que él le tora. Ya contaste la manilla, retríale a señora. Acción, protección, mucha detonación. Vive de la palacia pa' que te haga una ilusión. Sabe que se te nota la chapota del pantalón. Pantalón, 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 pantalón. Qué flow, qué culón, se te nota el baguetón. Vive de la palacia pa' que te haga una ilusión. Sabe que se te nota la chapota del pantalón. Pantalón, pantalón, pantalón. Pantalé que se te nota la chapota del pantalón. Sabe que se te nota la chapota del pantalón. Sabe que se te nota la chapota del pantalón. Sabe que se te nota la chapota del pantalón. Sabe que se te nota la chapota del pantalón. Cappuccino float in the house And the production Cannabis music You know what's the deal You know it's real Pilloneta